¿Qué van a hacer? ¿Van a matarme haciendo drag-in? ¡Cállate! ¿No eres tan rudo sin tu amigo? Creo que sirve ser especialista, ¿eh? ¿Qué van a hacer? ¿Sí me matas? ¿Por qué está pasando algo más grande que tú? ¿No eres tan rudo sin tu amigo? ¡Que me acabe! Dios, no! Creo que sirve ser especialista, ¿eh? ¿Qué van a hacer? ¿Sí me matas? ¿Por qué está pasando algo más grande que tú? ¿No eres tan rudo sin tu amigo? ¡Que me acabe! ¡Que me acabe! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!